Bueno, entonces ya se ha unido la mayoría, vamos a empezar. Para los chicos que recién entran, buenas tardes. Y pues bueno, bienvenidos. Vamos hoy día a ver Lengua y Literatura. La semana pasada la última clase que vimos fue acerca de Historia, por ahí si se recuerdan. Entonces, esta semana vamos a continuar con Lengua. ¿Alguien tiene su micrófono? Ya. Ya. En Lengua y Literatura, no sé quién recuerde cuál fue el último tema que vimos. Si alguien recuerda y quiere comentar o compartir, para de ahí arrancar. Si no, yo les hago acuerdo de qué vimos. ¿Nadie se acuerda? Ya, el último tema que vimos nosotros como clase de lengua fue justamente acerca de... ¿Perdón? El mito... Sí, por ahí van. Ajá. No sé quién... ¿Quién habló? No me salió quién habló, pero sí. Por ahí más o menos va el tema. Habíamos quedado, incluso habíamos quedado, como ustedes quedan, que iban a leer. ¿Se acuerdan? ¿Ya nadie se acuerda? Iban a leer una novela, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo el género narrativo. Ese fue el tema de la clase anterior. Vimos el género narrativo, cuáles eran las características de este género. También un poco de cuáles eran los subgéneros. Vimos acerca del mito, de la leyenda, de la novela. Sí, mito, leyenda, novela, fábula. Y al final habíamos quedado en que... Ay, ya yo les estaba motivando a que lean, a que busquen novelas, que a la actualidad hay a disposición de todos en internet. Libros abiertos, novelas, que pueden descargarse y leer. Y habíamos quedado en que ustedes iban a leer. Iban a leer una obra, si sea pequeña, pero iban a empezar a leer. No sé si alguien lo cumplió. ¿Alguien leyó algo? ¿O nadie cumplió su palabra? Yo sí, Miss. Sí, a ver, Mercy. Qué bueno. A ver, Mercy, nos quiere compartir qué leyó. Leí El Príncipe Cruel de Holy Black. Ay, qué bueno. Y así, una reseña así rapidita, como para que también nos motivemos a irlo a leer. En sí, es una saga, entonces me faltan todavía dos libros. Pero trata de una chica llamada Jude, que prácticamente es una chica humana. Y está en un mundo fantástico. Y tiene que tratar de sobrevivir. Ay, qué bueno. Nos repite el nombre. Para ver por ahí si lo anotamos. El Príncipe Cruel de Holy Black. El Príncipe Cruel, ya. Déjeme anotar. Por ahí recomendaciones para leer cuando tenga tiempo. Bueno, yo también, como di mi palabra, también he estado buscando. En este caso, me encontré yo. Yo les decía que a veces se me hace difícil como que descargarme. O sea, ponerme a leer como tal. Entonces, a veces lo que hago es descargar audiolibros. He encontrado un audiolibro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Que se llama Los Cuatro Acuerdos. No recuerdo el autor. Pero así es el título. Ya mismo que recuerde el autor o lo busque, se los comparto también. Para que lo lean, si lo pueden descargar o en este caso lo escuchen. También es súper interesante. Se los recomiendo. Y el día de hoy. Bueno, para los que no leyeron, igual tienen que leerse algo. Porque sí va a quedar como tarea. Yo no se las he asignado, pero ya en esta semana les asigno. Y por el día de hoy vamos a ver acerca del drama. Que sería otro de los géneros literarios que ese día revisamos. Entonces, vamos a seguir. A ver. Ya. Este gráfico yo ese día les mostré, ¿verdad? En la clase anterior nos centramos en el género narrativo. Que es el primero que está aquí. Que es el que está aquí, ¿verdad? Vimos alguno de estos subgéneros. Novela, cuento, fábula. Cuáles eran como las características de cada uno. Y el día de hoy nos vamos a ir acá al género dramático. Este es el que vamos a revisar por el día de hoy. Bueno, en términos generales. Ustedes ya saben que todos estos géneros literarios son las diferentes categorías. En las que se clasifican los diferentes obras literarias que se escriban, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas guarda diferencias bastante grandes. Tienen también como que ciertas características o ciertas estructuras como bien marcadas. Ya habíamos visto que en el género narrativo algo que está presente siempre es el narrador. Ya sea que forme parte de la obra o que sea un personaje externo que solo esté narrando lo que ve, pero desde afuera. Y hoy día vamos a ver como el opuesto a este género narrativo, que sería el dramático. En el dramático, la principal característica es que justamente no hay narrador, sino que los propios personajes van desde su propio diálogo, van contando qué es lo que les sucede. Entonces, déjame ver. Bueno, aquí lo que dice es que se representan o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Y hay varios subgéneros, la tragedia, la comedia y el drama, que es específicamente del que vamos a hablar. Bueno, este género dramático es bastante interesante. Es uno de los géneros, digamos que más clásicos dentro de las obras literarias. Quien no se ha leído o escuchado a Romeo y Julieta pertenece justamente a este género dramático. Ya que les iba a decir, ah ya, ¿de qué se trata? ¿Qué relata? ¿Con qué fin se crean estas obras de este género dramático? Pues principalmente estas obras se crean para ser llevadas al teatro. Y eso es lo que las diferencia un poco de los otros géneros. La mayoría de estas obras se crean justamente para, como les comento, ser llevadas al teatro. Y por esto es que no existe un narrador, sino que los personajes tienen sus propios diálogos. Tienen sus propios diálogos dentro de la obra. En el género dramático vamos a encontrar que los personajes se encuentran sumergidos en conflictos o en situaciones. Digamos, la trama de todas estas obras literarias son situaciones de la vida cotidiana. Es decir, aquí no vamos a encontrar tanto como en el género narrativo. Verá que había cosas así como que fantásticas, que por ahí de cuentos, de mitología griega, cosas como más de ficción. En cambio, acá en el género dramático se centra en representar a sus personajes en situaciones normales. En situaciones que hemos vivido todos y justamente busca que las personas se identifiquen con estos personajes. Aquí encontramos, por ejemplo, hay personajes en alguna historia romántica, ¿verdad? O sea, cosas que todas las personas hemos vivido. Cosas del diario Vivir, así se presentan, o el problema central de estas obras sería esto. Entonces aquí ya les voy a leer algunas otras características. Déjenme buscar las que se me perdió. Ya, aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos que el drama es la representación de la vida en sus momentos de exaltación y crisis por medio de la acción y del diálogo directo de los personajes. Esto es lo que más se resalta, como les menciono, de este género dramático. El diálogo directo entre sus personajes. Dice, es un tipo de obra teatral. Esta es otra de las cosas que les mencionaba, que la mayoría de estas obras han sido creadas para ser representadas en el teatro. Dice, en las que se representan situaciones cotidianas generalmente dolorosas o adversas, sin llegar a los extremos de la tragedia. Aquí, como les mencionaba, el género dramático tiene tres subgéneros. La tragedia, la comedia y está el drama. Creo que sin necesidad de tener las definiciones, creo que todos sabemos como a qué se trata. Y si lo llevamos un poquito al cine o a las películas, ya sabemos que cuando vemos una comedia o leemos alguna obra de comedia, principalmente qué va a causar en los lectores o en las personas que la está viendo es obviamente risa, ¿verdad? En el caso de la tragedia, lo que va a ocurrir aquí es que siempre va a ser como fatal. O sea, al final de la obra, qué sé yo, alguno de sus personajes, sobre todo los principales, muere, ¿verdad? O sea, este tipo de obras de tragedia siempre termina como un muerte. De hecho, Romeo y Julieta creo que entra dentro de la tragedia. Y la otra sería el drama. Sería como un término antes de la tragedia. O sea, el drama igual tiene representaciones, como decía aquí, dolorosas y adversas, pero no llega a tal extremo de la tragedia que es como más fatal. Ya, este es el concepto que tienen en el libro. Y es justamente el concepto mismo que les puse acá para que puedan ir viendo. Entonces, vamos al siguiente. Ya, vamos ahora a ver cuáles son las características de este género dramático. Principalmente, como les decía, aquí se resalta lo del diálogo. Vamos a empezar por el diálogo. ¿Alguien que quiera leer, que pueda ayudarnos con la lectura? Yo, licenciada. Adelante, adelante, gracias. Diálogo. En las obras dramáticas, la... ...de los personajes se explica mediante el uso del diálogo. Los personajes hablan entre ellos y... ...de esa conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. Gracias. Ya, muy bien. Gracias, Michelle. Michelle, ¿verdad? Sí, Michelle, leí yo. Ya, gracias. Ya, como leí a su compañera, nos dice que en el diálogo, y también lo que ya un poco yo les mencionaba, es justamente lo que caracteriza a este tipo de género literario, ¿verdad? Los personajes en este tipo de obras mantienen un diálogo entre ellos. O sea, entre ellos hablan y no necesitan de un narrador que esté contando desde afuera o esté narrando todo lo que le pasa a los personajes, sino que el diálogo que ellos mantienen es directo. Y dice que de esa conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. Algo que pasa en este género dramático es que los personajes, al ellos mismos interpretar el diálogo, vamos a, y al ser justamente obras que están destinadas al teatro, vamos a darnos cuenta de que los personajes están como muy bien detallados. Entonces, va a estar detallada no solamente dentro de la obra, no solamente su caracterización física, sino también su actitud, sus gestos, un poco de su manera de hablar, toda su psicología como que en conjunto, todas las características propias del personaje. Y justamente se van a expresar a través del diálogo que tiene cada uno de ellos. Dice que existen dos tipos de diálogo en general dentro de todas las obras literarias, está el directo y el indirecto. En el directo, los personajes intervienen con su propia voz. Este sería el caso del género dramático, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba. Y el indirecto es cuando se transmite a manera de narración. Y este sería el caso del género narrativo que vimos la semana, la última clase de lengua. Entonces, estos son los dos tipos de diálogo para que los tengan presentes, el indirecto y el directo. En los personajes lo interpretan con su propia voz. Y en el indirecto, pues, hay alguien que lo está narrando. Ya, vamos un poco con el argumento. Al decir el argumento, se refiere a cuál es el elemento como el elemento central sobre el cual gira como todos los acontecimientos. O sea, cuál es como, sí, cuál es ese punto a partir de la cual se desarrolla o gira toda la obra. Lo que nos menciona el texto dice, la obra representa un conflicto serio, aunque también admite escenas graciosas. Los personajes enfrentan una problemática complicada. Entonces, al hablar del argumento, es lo mismo que les mencionaba también hace un rato, donde les decía que se presentan siempre situaciones de la vida cotidiana. Entonces, los personajes van a estar sumergidos en estos problemas cotidianos. Y nos dice que pueden enfrentarse a conflictos entre ellos. Recordemos que, como ya su nombre lo dice, dramático, ¿verdad? Siempre va a ser un poquito como exagerado todo lo que pase. Y nos dice que también va a emitir algunas escenas graciosas. También existe un género llamado trágico media, que un poco es esta combinación de cosas graciosas y al mismo tiempo trágicas. Se conoce así como trágico media y también es un subgénero. Y dice, los personajes se enfrentan a problemáticas complicadas. Ahora, ¿de qué temas se tratan o cuáles son los temas que se tratan? Igual, como ya también les había mencionado al principio, dice, de forma habitual, las obras teatrales suelen hablar sobre temas universales que conciernen al ser humano. Es decir, todo lo que nos puede ocurrir nosotros como personas se lo puede llevar al teatro a través de estas obras de drama. Está aquí, por ejemplo, el amor, la venganza, injusticias sociales, entre otras más. Dice, son obras que tienen un objetivo de comunicación y que, por tanto, se escriben para lanzar un mensaje o una idea. Al final, digamos que al final del día, estas obras se llevan al teatro y lo que buscan es generar un tipo de, si se puede decir, como reflexión o dar un mensaje a las personas que están viendo la obra o que hayan leído, ¿verdad?, el texto. Tiene cierto toque de objetivo de comunicación, pero este toque de dar algún mensaje que permita reflexionar a la audiencia sobre justamente estos temas que obviamente a todos nos ocurren y que cualquiera de nosotros se podía identificar y al final reflexionar sobre eso que ha visto, que ha leído y también que ha vivido. Ya, hablando un poquito aquí acerca de los personajes, así como admite cualquier tipo de temas en relación a todo lo que les decía, del amor, la venganza, el odio, problemas sociales, así como admite cualquier tipo de temas, en el género dramático también se admiten cualquier tipo de personajes. Como les decía, al representarse situaciones de la vida cotidiana, pues en la vida cotidiana encontramos personajes de todos los perfiles, ¿verdad? Entonces, asimismo, hay personajes de todo tipo, personajes de todo tipo. No hay como una restricción para los personajes. A diferencia del género narrativo, que si lo comparamos un poco, allá sí que había ciertas restricciones en cuanto a los personajes, porque, por ejemplo, en un cuento y en las fábulas leíamos que eran un poco más dedicadas a la educación infantil, obviamente los personajes iban encaminados a eso, ¿verdad? De repente son animalitos, son muñequitos, son niños, niñas. Por otro lado, en los temas de mitología y de leyenda, asimismo los personajes tienen un poco de fantasía, de terror, y así, o sea, tienen personajes un poco más característicos. En cambio, acá en el género dramático, los personajes son mucho más libres. Ya, tenemos también el siguiente, la siguiente característica sería la intención. Acá, tenemos la intención. Dice, el drama recrea situaciones cotidianas, como ya les mencioné, con el propósito de hacer reflexionar al público sobre los conflictos comunes en la sociedad. Entonces, en la intención entra justamente esto que les decía también que tiene al final un propósito de hacer reflexionar al público. Por otro lado, tenemos que está escrito, estas obras literarias se escriben justamente para ser representadas. Los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos tanto. No sé si se han topado con algún texto de este tipo, de género dramático. O no sé si en algún momento han leído alguna obra, pero leído, en donde tenga así, pues que casi todo te va diciendo ahí que primer acto, y dice el nombre del personaje, y dos puntos, y está como el diálogo. El diálogo está súper descrito, o sea, está descrito el diálogo entre las dos personas. Y no sé si se han topado con este tipo de obras, pero resulta bastante como difícil de leerlas. Sobre todo si, pues no estamos como tan enseñados a este, a esto de la literatura clásica y esto. Por ejemplo, yo tengo un libro de, no recuerdo el nombre, pero es prácticamente, es prácticamente una obra. Y así mismo, tiene primer acto, segundo acto, tercer acto, y tiene el diálogo entero de los personajes. Y a mí, yo no lo he terminado de leer, y se me resulta bastante difícil, como que, ir leyendo el personaje y el diálogo. No, no, no me, no se me hace fácil de leerlo, entonces no lo he terminado ni siquiera de leer. Es por eso que la mayoría de estas obras se escriben para ser más bien representadas en el teatro. Sin embargo, claro, también se publican como obras, o sea, como libros, como tal, también se publican. Si tienen preguntas, pueden abrir su micrófono e interrumpir, no, no hay problema, si tienen alguna pregunta que hacer. Ya, otra característica de este tipo de texto son las acotaciones. ¿Qué son estas acotaciones? Las acotaciones, vamos a leer lo que dice aquí, ay ya, se trata de un tipo de texto que cuenta con, ando aquí, es decir, ya, son indicaciones que el dramaturgo, o sea, la persona que está escribiendo el drama, y se les da este nombre de dramaturgo, da a los actores o al director para que la puesta en escena pueda hacerse tal y como la tiene en su mente. Estas acotaciones informan sobre las entradas de los personajes, el espacio en el que se desarrollan. No alcanzo a leer, dice, ya, el espacio en el que se encuentran, la vestimenta que llevan, entre otros. Ya, ¿qué son estas acotaciones en otras palabras? Son, se escriben normalmente entre paréntesis, dentro de la misma obra, dentro del mismo diálogo, se van escribiendo entre paréntesis, y qué sé yo, nos van diciendo, digamos, que un personaje se llama María, entre paréntesis nos dice, abriendo la puerta, y ahí nos dice el diálogo de María, qué sé yo, es un personaje que va a abrir la puerta porque alguien está llamando afuera. Entonces pone María, dos puntos, abriendo la puerta, y ahí sería como que el diálogo de lo que va a decir ella, qué sé yo, dijo buenos días, pero obviamente no dice dijo porque ahí lo estaría narrando, sino que ya se ve directamente el buenos días. Entonces, entre comillas, la persona que está escribiendo la obra, lo que va haciendo es poner estas acotaciones, ¿verdad? qué sé yo, el personaje se está levantando, el personaje se está sentando, qué sé yo, puede decir gritando, o sea, como que va, va de cierta manera dándole, ¿cómo se puede decir? Sí, como que dándole al personaje, sí, haciendo que nosotros al leerlos podamos imaginar qué es lo que el personaje está haciendo, aparte del diálogo, que ya sabemos que está hablando, ¿qué está haciendo? ¿Está sentado? ¿Se está levantando? ¿Está gritando? ¿Está llorando? Entonces, todas estas acotaciones, se llaman acotaciones, van entre paréntesis y van dentro del mismo diálogo. Entonces, por aquí creo que tengo un ejemplo, no sé si lo puse, si no, si no ya luego se los muestro, cómo van estas acotaciones. Déjenme ver si... Por ejemplo, en su libro, no sé si alguien, pues lo tenga, en el caso de que lo tengan, la página 158, ahí es la página en la que estamos, habla sobre el drama, y hay un fragmento, que se llama, pues la obra se llama, El negro calculador. es un fragmento pequeñito, está ahí, no dice, ah ya, el autor es Campos, Campo J, no dice más, solo dice el autor. Y dentro del diálogo que se ve ahí, por ejemplo, les voy a leer un pedacito, para que vean, más o menos, lo de las acotaciones que les decía. Dice, aquí, un personaje que se llama Benito, dice, ánima bendito del pulgatorio, ¿qué será esta cosa, que he pisado con el pie? Valor Benito, agárrala, sea lo que se jure, y San Nicolás te ampare por detrás. Y entre comí, entre paréntesis, está, lo recoge, o sea, el personaje está diciendo, que pisó algo con el pie, y el dramaturgo, lo que nos dice, es que además, se agacha a recogerlo. Luego dice, mejor lo llevo, donde la candelaria, para que ella vea, el chirimbolo, y salgamos del susto. Y otra vez, entre paréntesis, el dramaturgo, nos dice, regresa a la casa de candelaria, y la llama. Entonces, de cierto modo, está el diálogo directo del personaje, pero también el dramaturgo, entre paréntesis, nos va contando, cuáles son las acciones, que el personaje va haciendo. Entonces, en la primera, nos dice, por ejemplo, lo recoge, en la otra nos dice, regresa a la casa de candelaria, y la llama. Y así, en las obras que se encuentren, siempre lo que está entre comillas, son las acotaciones. Y nos permiten que nosotros, como que entendamos mejor la obra. Ahora hablarles un poco de la estructura. Hasta ahí, ¿tiene alguna pregunta? Nada, todo está clarito. Bueno, bueno, vamos a seguir. En cuanto a la estructura, tenemos tres partes. Está el planteamiento del conflicto, está el clímax, y está el desenlace. En el planteamiento del conflicto, será como la parte inicial. En esta parte, se presenta, o se plantea, el conflicto. Normalmente, se hace en el primer acto. Como les decía, creo que por aquí, más adelante lo dice, estas obras, quedan diez minutos. Ya en diez minutos, creo que acabamos la clase. Ya. Por aquí, déjenme ver si por aquí, tengo los actos. Ah, sí, aquí está. Estas obras, a diferencia de otros géneros, dice, se dividen en actos. Como yo les decía, del libro que yo tengo, ahí está, primer acto, segundo acto, tercer acto. Y cada uno de estos actos, a su vez, cuenta con diferentes escenas. Dice, según vaya avanzando en la trama. Entonces, lo que nos dice acá, en la estructura, es que, normalmente, en el primer acto, se presenta el conflicto. Directamente, se presenta el conflicto. Además, se presentan los personajes, y se da una contextualización. Con contextualización, ¿a qué se refiere? Que nos va a decir, ¿en qué época se está desarrollando la obra? Un poco de, ¿cuál es el lugar, o el espacio, o qué sé yo, en qué país, o algo así? ¿En qué época, en qué país? También nos va a decir, un poco del contexto social. De repente, si está ambientada la obra, en una guerra, o si está ambientada, en una crisis económica. O sea, ¿cuál es el contexto social, que está viviendo también, ese país, o ese lugar, en donde se está desarrollando la obra? Todo eso se refiere a la contextualización, todo lo que hay alrededor de los personajes. El siguiente punto sería, el clímax, dice que es el momento de mayor tensión de la obra. Normalmente, es como la parte intermedia, ¿verdad? Y es justamente, aquella que hace, que nosotros querramos terminar de leer la obra, para saber cuál es el desenlace. Entonces, este, que sería el clímax, y dice que es el momento de mayor tensión, básicamente, en este momento, el personaje, que ya conocemos, a qué conflicto, o a qué problema se está enfrentando, aquí vamos a ver que el personaje, se va, va a tener que tomar, digamos, qué decisiones, ¿verdad? Va a tener que tomar, dos, alguna decisión, que sea como crucial, para resolver ese problema, y luego, nos va a permitir conocer, cuál va a ser, el desenlace, de que el personaje, haya tomado esa decisión. El desenlace, sería ya la última parte, de la estructura, de este género, dramático, del drama, y este desenlace, dice que sigue un proceso lógico, en la mayoría, de estas obras de drama, el desenlace, digamos que, a partir del clímax, nosotros ya más o menos, sabemos, cómo va a terminar la obra, por eso, a eso se refiere, cuando dice, sigue un proceso lógico, en la mayoría de los casos, ya se sabe, cómo va a terminar la obra, pero, obviamente, hay muchos casos, en los que, se cambia un poco, este orden, ¿verdad? Y de repente, nosotros creemos, que va a terminar de una forma, y termina de una forma, completamente diferente. En general, todas, siguen como que, ese proceso lógico, y ya sabemos, en qué termina, pero se puede dar también, el caso de que, no sorprenda. Y, por último, también tenemos, que busca generar, la reflexión, como les decía, estas obras, tienen también, un objetivo, de justamente, generar reflexión, en las personas, que van a ver la obra, que están leyendo la obra, y esa reflexión, se consigue justamente, en el desenlace, ¿verdad? qué decisión toma, el personaje, y cómo termina, a partir de esa decisión, va a ser que, nosotros, como espectadores, podamos reflexionar, acerca de, pues bueno, tomó una buena decisión, no tomó una buena decisión, pudo haberlo hecho así, de esta manera, o no, y también nos deja, como un aprendizaje. Porque recuerden, que habla sobre temas, de la vida cotidiana, o sea, cosas que en algún momento, nos han sucedido a nosotros, o que nos pueden suceder también. Ya esto es lo que ya les comenté, de la estructura, aquí hay un ejemplo, de una obra, se llama, Casa de Muñecas, aquí está la dirección, por acá está el autor, bueno, acá está la dirección de la obra, y acá este sería el autor, o el dramaturgo, ¿verdad? quien escribió la obra, por acá dice, Casa de Muñecas, es una obra dramática, de Heinrich Ixbeng, que se estrenó, que se estrenó, el 21 de diciembre de 1871, en el Teatro Real de Copenhague, entonces, por aquí, hay como una descripción, de los personajes, ya no queda mucho tiempo, igual yo les paso, las diapositivas, y lo podrían leer, este es un fragmento, en su libro, de tercero, para los que tengan el libro, ahí, hay también varios fragmentos, de justamente, de este género dramático, está el fragmento, que les leía, que se llama, El negro calculador, está en la 158, y en la 159, hay otro fragmento, que se llama, Requiem por la lluvia, ¿qué más? No sé si hay otra más, no, ya no hay nada más, esos dos fragmentos, también están en su libro, por si acaso, los quieran leer, y si no, pues también los animo, a que así mismo, como en la clase anterior, puedan, interesarse un poquito, sobre este género, también dramático, podrían ver una obra, o leer algún género, dramático, clásico, más que todo, ver alguna obra, que ya esté representada, muchas también, ya han sido representadas, en películas, ya las obras de teatro, tuvieron éxito, y también fueron llevadas, al cine, entonces también pueden, ver alguna de estas obras, ya, en el formato, de películas, bueno, ya quedan cuatro minutos, hago rapidito, la captura de los asistentes, y, y ya son también, las cuatro y dieciocho, entonces cuatro y vinte, se acaba la clase, si tienen alguna duda, adelante, antes de que se, se corte, nada, no hay dudas, señorita, una consulta, cuando dice, del libro, el que, el que está en la página, de, de la institución, que dice, del LNS, de tercero de básico, de tercero de bachillerato, este, no, uno que es del municipio, que es de lengua y literatura, tercero, yo creo que no está, en la, en la, en la plataforma, sino más bien, estos son los que dan, en físico, creo que los que están, en la plataforma son otros, pero, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es revisar, a ver si hay un tema parecido, para que igual, ustedes también tengan de guía, igual, yo las diapositivas, se las paso también, para que tengan, el material, muchas gracias, muy amable, ya, gracias también, por preguntar, bueno, entonces, alguien más, alguna duda, algo, quedan, tres con diecisiete, alguien más, que haya leído, de la semana, de la última clase, nueve más leyó, solamente la compañera, Mercy, yo les comentaba, acerca del libro, o sea, mi recomendación, para ustedes, se llama, Los Cuatro Acuerdos, y, el libro fue escrito, por Miguel Ángel Ruiz Macías, Miguel Ángel Ruiz Macías, está como, está como audiolibro, lo pueden escuchar, yo todavía, la verdad, no lo termino de leer, pero, vi como que, algunas recomendaciones, acerca del libro, y, creo que es bastante, o sea, hasta ahora, está bastante bueno, igual, y no es un libro, es un libro, más bien, como de, como de desarrollo, así, más o menos, más o menos, cuenta la historia, ya se va, ya se va a acabar el tiempo, pero bueno, en conclusión, se los recomiendo, igual, si ustedes, alguna vez, tienen algún libro, también, que quieran recomendar, el espacio aquí, de lengua y literatura, pueden, pueden hacerlo, si encuentran algún libro, también, les animo, a que lo recomienden, para que el resto, lo pueda ver, entonces, eso ha sido todo chicos, ha sido un gusto, gracias por conectarse, y nos vemos, el próximo domingo, muchas gracias, pasen bien todos, chao chicos, que les vaya bien, esta semana, y nos vemos,